El diputado local por el Partido Revolucionario Institucional Mario Armando Mendoza reafirma lo que se dio a conocer en una rueda de prensa en la cual estuvieron presentes todos los integrantes de este grupo parlamentario. Caiga quien caiga y analizar el asunto de la deuda de Michoacán. Todos, ahora sí que como dijo la monjita, ah no, aquí dijeron que todos, pues todos, incluidos los del mismo PRI, a ver si cumplen. Aquí lo dice. Nosotros fuimos claros en nuestro posicionamiento en dos temas concretos. El primer es una probable renegociación, refinanciamiento o contratación de nueva deuda. Ahí dijimos categóricamente no, salvo que se clarifiquen los destinos de las deudas anteriores. Y en su caso, si hay responsabilidades, se les castigue. Esos fueron los dos puntos y en eso hemos sido muy claros y es la postura del partido. Y ese clarificar los créditos anteriores también incluye, obviamente, hay exgobernadores muy cercanos del PRI. A todos. Incluso, si tú te dices cuenta, entregamos una tabla, que es una información oficial de la Secretaría de Hacienda, donde dicen qué años y qué monto fueron que se contrajo la deuda. Y en base a esos años es muy claro quiénes eran los gobernantes en turno. Pero más que gobernantes en turno, son aquellos funcionarios que tenían a su cargo los destinos de ese dinero para hacer obras. Entonces, lo que queremos saber es si se hizo la obra, dónde está. Y si no se hizo la obra, dónde está el dinero. Y en todo caso, qué funcionarios, no sólo del poder ejecutivo. Puede ser que en el propio Congreso haya habido omisiones quienes son los responsables de auditar, supervisar y, en su caso, denunciar anomalías y lo sabían. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Con la compañera Yaraví, presidenta de la Comisión Inspector, estamos recabando toda la información para que nos digan primero dónde quedó ese dinero, si sí se auditó, si no se auditó, dónde están las denuncias, si se archivaron, por qué se archivaron. Ahora, ¿y la responsabilidad del Congreso? Porque al final el Ejecutivo no tiene la potestad de contratar deuda solo. O sea, es autorizado por el Congreso todos los empréstitos. ¿Qué va a pasar con las anteriores legislaturas? Son dos temas distintos. Los diputados, de acuerdo a sus atribuciones, autorizan la contratación de deuda. Eso dentro del marco de ley es una atribución de ellos. Eso lo pueden hacer. Ellos no violentaron ninguna ley al hacerlo. El problema no es que hayan autorizado. El tema es a dónde se fue ese dinero. ¿Dónde quedó? ¿Dónde están las obras? ¿Se hizo uso adecuado o no se hizo uso adecuado? Si hubiera en el proceso legislativo algún señalamiento, algún diputado que haya actuado mal, se revisará. Pero en lo que ellos aprobaron le hicieron dentro del marco de sus atribuciones en su momento.